de la policía municipal de tránsito y luego de esta charla que les está dando pues se les está pues se les estará entregando el uniforme nuevo si la información que tenemos por acá se les está dando una charla a los agentes de la policía municipal de tránsito no todos tenemos una familia todos ya sea que vivamos con mamá con papá con los tíos con los abuelos con la esposa pero vivamos ¿no? con el esposo todos tenemos por quien hacer esas cosas quienes tienen hijos aunque estén solteros ¿cuántos hijos tienes? seis a ver su nombre Wilmer de la Rosa Wilmer póngase de ti Wilmer puede matar a la chucha ni él me lo está votando con usted bueno bueno Wilmer de la Rosa Wilmer ¿cuántos hijos tiene el mismo? seis hijos le voy a hacer una pregunta a que me arroja a los hijos ¿quién es usted? alguien importante que lleve el pan a la iglesia ¿quién va a hacer Dios? ¿quién va a hacer Dios? a ver Osvaldo ¿con el ser qué? no me va a avisar la vocera porque no Osvaldo ¿qué es usted? para sus hijos ¿quién es usted? un hombre de respeto un hombre de autoridad ¿sí? un hombre que se da a respetar muchas gracias señoritas mujeres hermosas hijos ¿qué tiene? ¿usted sabe? ¿cómo se sabe? ¿no quiere hablar? ¿por qué? para sus hijos ¿quién es usted? es todo es todo para ellos escuchen las palabras que están diciendo ustedes yo no lo estoy diciendo lo están diciendo ustedes mismos todo ¿cuántos hijos tiene? uno uno años ¿edades? usted está jovencita entonces uno dos años tres años ¿no? su hijo no sé bueno 17 bueno para su hijo ¿quién es usted? lo único que tiene una vida ¿se dan cuenta de las palabras que están utilizando ustedes? ustedes allá todo acá únicos es lo único es lo maravilloso es lo más hermoso que usted tiene en la vida y él tiene la vida para usted uno más hijos usted póngase para sus hijos ¿quién es usted? y un ejemplo a seguir escuchen las palabras ejemplo único todo gracias gracias estoy trabajando en una institución en donde todos los días hay que levantarse ¿a qué hora se levantan? cuatro cuatro y media porque el jefe los quiere ¿a qué hora? cinco y media Jesús bendito no a las cinco ¿por qué? cinco y media no cinco ¿de acuerdo? a las cinco donde todos los días nos levantamos temprano porque hay que dar lo mejor de nosotros porque atrás de nosotros están nuestros hijos que tenemos que son lo único que son todo que es lo mejor que tenemos y que para nosotros los hombres por lo general nuestros hijos nos ven como mi papi mi superhéroe usted da el ejemplo loquita usted da el ejemplo loquita usted sabe cómo quiere ser tratado en casa si con respeto con autoridad con amor pero ese respeto y esa unidad y ese amor se gana por eso hablamos de la parte humana primero porque si usted está bien su familia y su entorno está bien ¿cómo? bien ¿cómo? bien todos vamos a responder ¿de acuerdo? cuando vamos a hacer una pregunta todos respondemos ¿de acuerdo? cuando nuestro entorno y nuestra familia y nuestra gente más cercana está bien usted está y al revés y al revés si usted está bien su entorno y su familia está de eso se piensa problemas problemas tenemos un montón todos levante la mano que no tiene problemas uno que diga yo no tengo problemas usted no tiene ni uno pero ni con su jefe bueno qué bueno bienvenida qué bueno ahí me pasa la receta de que es no tener problema ¿verdad? pero la parte humana demuestra y me muestra que yo debo ser feliz y ser auténtico yo para buscar la autenticidad y el respeto y el ser único para siempre con mis más cercanos con mis hijos ¿verdad? ¿por qué? porque el respeto Osvaldo se porque el respeto se gana ahora la pregunta de un millón de dólares ¿quién viene enojado hoy? ¿alguien que haya venido enojado hoy? ninguno todos vienen contentos ¿quién es el más enojado de la institución? no en serio es el más sonriente de todos ahorita mire está tomándolo la cámara y todo el mundo está sonriendo ¿eh? ¿ya ves? vamos a sacar los trapitos al sol ¿de acuerdo? el porque cuando me acerco ya todo el goma ¿no? amigos la parte humana trata de que la primera cosa estoy vivo doy gracias a Dios por la vida que tengo indistintamente la religión tres tengo una familia por la cual dar lo mejor de mí para que mis hijos sean mejor cada día y porque usted dijo algo muy importante el ejemplo el ejemplo el ejemplo no lo puede dar usted hoy sí mañana no pero ese ejemplo si lo trasladamos a esa institución que vamos a hablar también de la institución o por la cual usted está aquí también se gana y se da usted quiere respeto ¿eh? si usted quiere respeto respete ¿no? usted quiere que lo respete en la calle fíjate con respeto somos un departamento donde si ya tenemos una policía municipal de tránsito sí pero somos un pueblo maleducado no hay educación vial ¿ya? ya nos vamos a hablar vamos a ir resumiendo todo porque ya nos falta que tarde que venga el licenciado Pablo pero al final somos un pueblo que no tiene educación vial que no ha enseñado él se estaciona donde puede donde quepa la moto donde quepa el carro donde aquí quepa eso pasa ¿sí o no? sí ¿sí o no? alguno que diga que no díganmelo también y así miramos que hacemos pues pero vivamos una realidad ahora usted tiene la educación vial usted conoce toda la educación vial toda todita 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 la conoce no y aquí estamos aprendiendo aprendemos todos ¿ya? y por eso le dije lo primero que dije fue sonría ¿eh? espere los dientes a ver espere los dientes espere los dientes que tiene la derecha y la izquierda ahora derecha y la izquierda y espere los dientes sonría 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 a cualquier policía municipal de tránsito le tiene tirria lo odia lo odia lo juro lo odia ya están esos hijos de larga ¿sí o no? aquí digámoslo con alergues si eso pasa ¿verdad? ahora aparte del uniforme hay algo que debemos utilizar nosotros como equipo de trabajo algo ¿sí? que nosotros debemos de utilizar apáguenme la cámara no es que nos resbalen pero nos maltratan ¿sí? no es con nosotros no es con Osvaldo no es eso que se le quita de la cabeza el pueblo está enojado con la policía esa es la institución no es la parte humana no es usted es con la institución pero eso no tiene problema guatemala no lo podemos quitar nosotros si podemos trabajar por ser mejor policía nosotros pero nosotros ya pero es que ahí viene ese hijo de larga no es usted entonces si hay que echar un poquito de vaselina ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué le resbalen? ¿por qué? porque usted no va a llegar con 10 maltratadas en el día a su casa y decir usted solo no es hijo de larga para desquitarse ¿verdad? no porque todo el día lo estuvieron maltratando usted no llega a su casa ¿sí? ¿cómo debemos actuar con nuestra gente? yo y eso lo hablo a nivel a que todo el mundo me escuche yo buscaría la forma de cómo educar al pueblo y después el pueblo no está educado ya viene la remisión ya viene el castigo ya viene lo que usted quiera es como cuando usted le enseña algo a sus hijos usted no les pega primero y luego les enseña ¿o sí? primero se educa luego si no entonces viene el llamado de atención así la cosa ¿o no? desde chiquitos entendemos eso papito ¿cómo le dicen a un bebé? a un bebé cuando va caminando va a empezar a caminar y lo agarran del brazo ¿eh? de la dos manos vení va caminar caminar lo suelta todo no 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 le van a decir usted burro ¿qué hace? mamá papás ¿qué hace? nos levantamos ¿qué hace? nos levantamos nos abrazamos nos levantamos nos levantamos nos levantamos nos levantamos nos levantamos y si se cae ¿qué pasa? le está enseñando cómo puede caer ¡ay no! ¿no? es un proceso que todos estamos llamados no quiere decir con todo el mundo esto pues pero si debería haber un programa de concientización para el pueblo de seguir las reglas del juego y cómo se manejan las leyes de tránsito y cómo nuestra policía municipal de tránsito tiene que trabajar o cómo trabaja porque si usted enseña primero cómo son las cosas ¿sí? ya le tratamos de decir al pueblo en dos, tres meses cómo son las cosas mire si usted se parquea en línea roja ¿qué dice? si usted tiene licencia ¿qué dice? le vamos a multar ahora no está bueno pues si usted se le entrega al cliente ¿qué le va a decir al cliente? ¡a larga! ¡puchi! bueno le van a decir ¡puchi cabrón! le van a decir y lo van a maltratar siempre pero primero hacer un programa de concientización con el pueblo luego yo sé que el calor en reo es una bendición y ese uniforme ha de ser si yo tengo esta camisa ya no la aguanto ese uniforme a las 11, 12 del mediodía ha de ser complicado pero el gracias a Dios tiene un trabajo hay que dar gracias a Dios por el trabajo que usted tiene por el salario que usted tiene ¿cuánta gente no quisiera tener el puesto que usted tiene? y el que tiene la oportunidad es usted ¿hoy Dios gracias a Dios por el trabajo que tiene? o solo se levantó y dijo ¡ay tengo que guardar ya son las 5 5 y cuarto y con la rampa el jefe me va a regañar hay una multa por llegar tarde ¿no? ¿qué es lo que hace? se reporta ¿y cuántos reportes tienen que haber? todos faltan dos reportes por cada persona un reporte por llegar tarde por no llegar se pasa a revistas de lustres se pasa a revistas un montón de cositas uñas panuelos o sea que tienen que estar bien lustrados a ver a ver de pie todo el mundo no, no han dicho nada no saben ni por qué se está poniendo de pie está alejando ¿verdad que sí? vénganse para acá al frente vénganse para acá al frente salgan de la de la esos están sucios uy por primera vez lo voy a hacer bien esos están sucios esos están sucios todo el mundo firme ¿por qué no se pasan para allá? y aquí para la gana están juntos zapatos lustrados medio ¿usted no? ¿usted no? ¿eh? también tiene que estar bien vestido ¿cómo se? si no te han visto el trabajo a ese hay un rápido vuélvanos cámaras ustedes aquí parados son el mejor equipo de trabajo está claro lo de los zapatos fue pretexto para ponerlos de frente yo no tengo por qué regañarlos o por qué decirles si sí o si no el que tiene bien puesto el uniforme es usted ya vea usted sepa si lo tiene bien puesto o no yo no sé si tiene que llevar cincho si no tiene que llevar gorra si tiene que llevar gorra yo no lo sé yo lo desconozco pero lo que usted tiene puesto lo tiene que tener puesto con orgullo porque es la empresa es la institución a la cual usted representa y a la cual por la cual usted come y su familia tiene el alimento ya ustedes son el mejor equipo de trabajo faltan dos ¿no? dos compañeros dos compañeros dos compañeros y están completos véanse el uno con el otro véanse y usted debe estar orgulloso de cada compañero de trabajo que tiene orgulloso ¿por qué? porque en la calle cuando usted sale y necesita apoyo vuela por atender a su compañero así debería ser ¿sí o no? no va a decir usted es que Guzmán me está llamando ay no se me cae mal hay que hay que hay que miren como sale ¿no? ¿ya? la parte humana también se demuestra en esto en ser el mejor equipo de trabajo ¿por qué? simple ¿por qué están en el mejor equipo de trabajo? a ver alguien que me responda ya lo hablamos ¿no? estamos hablando de la parte humana ¿no? porque usted está aquí adentro usted es el mejor equipo de trabajo porque quien está aquí es usted ¿ya? es simple es simple ustedes hacen una gran familia un gran equipo de trabajo porque usted está aquí metido siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir cuando yo me canse de cantar o me canse de dar charlas o me canse de hacer lo que estoy haciendo hoy por hoy me dedico a hacer otra cosa cuando usted se canse cuando usted ya sienta que no es ya no quiere estar aquí no se quede porque tiene porque tiene que estar sino porque quiere estar porque usted está orgulloso de la entidad que representa porque usted está orgulloso de la entidad para la cual trabaja pero para esto hay reglas ¿ya? misión de la municipal de la policía municipal de tránsito la misión ¿cuál es? ¿cómo? otra vez más suerte a ver misión ir dirigir irregular ir dirigir irregular visión visión ¿dónde hay? a ver armémosla aquí que ahí la trabaja usted después director pero la visión de la policía municipal de tránsito ¿cuál es? ¿cómo visualiza usted la policía municipal de tránsito? ser una institución mejor ¿para qué? para servir al pueblo ¿qué? ¿ya tiene la idea? la tenemos tenemos nuestra visión ¿cuál es? esa es la que la estamos ¿cuál es? usted cuando tiene una empresa cuando dirige una empresa cuando está en una empresa lo primero que tiene que saber es la misión y la visión de la empresa si no como está indetido si no sabe cuál es la misión y la visión de la empresa o de la institución alguien que sepa la visión no la misión la visión así como sabe la misión ¿cuál es la misión? ir dirigir irregular otra vez fuertes todo el mundo ¿cómo dice la misión? más fuerte una vez más ¿cómo es la misión? ir 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 no son enojados y la visión ser una mejor dependencia para el servicio del pueblo a ver ser la mejor institución para el servicio del pueblo ser la mejor institución para el servicio del pueblo escuchen lo que están diciendo y ojalá que cuando salgan acá de acá usted tenga tanta charla para eso tengamos ese corazón para servir a nuestro pueblo usted y yo somos yo me siento yo no soy de acá pero ya tengo 12 años de estar acá me siento más retalteco que nunca usted y toda la gente que está allá afuera es retalteca como diría alguien por ahí no jodemos al pueblo estamos para servir estamos para atender sea alguna emergencia estamos para servir para atender para llevar para nuestras manos y nuestros pies también están para eso porque no sabemos cuando le vaya a tocar a un ser querido a un ser humano que conozcamos que sea un amigo y que esté en alguna emergencia la institución es la mejor institución porque usted está adentro simple hay reglas sí hay que cumplir con horarios sí a qué hora cinco y media cinco de la mañana a partir de las cinco de la mañana mañana a las cuatro y media no son mentiras cinco de la mañana para qué hora hay turno supongo yo dos de la tarde a las dos de la tarde entran otros para las nueve de la noche los horarios se respetan y se cumplen el uniforme se respeta y se cumple todo el respeto entre ustedes se cumple el respeto es que como chingo usted si usted hace ese tipo de cosas y hace ese tipo de expresiones ese tipo de expresiones va a recibir ya yo no digo que no molesten entre ustedes pero si llega ya a ofender a alguien ¿qué pasa si hay una ofensa? si yo lo ofendo a usted ¿qué pasa? me multa quitémonos ese pensamiento de la cabeza por favor no todo en la vida es multa a él no lo voy a ver en luego se lo juro va a pasar así va a decir que todo es multa no todo en la vida es multa hablemos 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 ya son el mejor equipo de trabajo pueden volver a sus lugares por favor bueno esta es parte de la charla que están recibiendo los agentes de la policía municipal de tránsito aquí en este sector después de la charla pues se les estará entregando uniformes nuevos aquí vemos los uniformes que se les estarán entregando hoy pues después que termine la charla y se les está pues entregando el uniforme nuevo a cada uno de los agentes vean ustedes aquí están los uniformes que se les va a estar entregando a cada uno de los agentes mantener a mi familia y respetar a mi trozo dice por acá uno dice es que ellos están por cuello mire ¿cuál es su sueño? yo creo que eso no debería de capacitar dice pues yo creo que eso lo que están haciendo capacitando a cada uno de los agentes haciéndole más conciencia para que sean más humanos en las calles estén o no estén por cuello creo que ellos tienen que ser más humanos y eso es lo que se les está impartiendo la charla la charla aquí para que ellos también sean más conscientes más humanos porque de eso se trata ejemplo para su familia